Hola que tal amigas y amigos espero que se encuentren muy bien este día, el día de hoy yo me encuentro con ganas de enseñarles algo para que ustedes sean conscientes de este tipo de gabinetes, tengo aquí este Actec Kyoto GC220, es un gabinete muy compacto, de hecho es micro ATX, pero quiero que me acompañen para que lo conozcan y porque este tipo de gabinetes muy muy económicos puede representar ciertas ventajas, pero también puede traer consigo algunos inconvenientes, este gabinete según esto tiene una garantía de la marca de 3 años, entonces bueno la verdad es que me río un poquito de su garantía, es un gabinete muy sencillo, todo está construido en plástico, posee una ventana lateral en un acrílico transparente, pues como para tratar de darle ese pequeño aspecto de PC Gamer o de un Case Gamer, pero muy muy básico la verdad, el frente pues parece metal cepillado, pero en realidad es plástico, todo es plástico, estos gabinetes siempre están por debajo de 500 pesos, este no fue la excepción, si bien trae USB 2.0 frontal y también trae salida para audífonos y para bocinas, así como un sencillo botón de reset y una pequeña ranuración para poderle poner un ventilador, yo solamente lo recomendaría como para salir del apuro, esta es la lámina, es una lámina de plástico, viene aquí con su protector, son unos tornillos realmente muy muy sin trabajar tanto, lo único que me gustó, digo aquí está el cableado, trae una fuente de 500 watts, no certificada, por supuesto esto es más desechable que nada, aquí tenemos nuestro cable corriente, lo único que si me gustó un poquito es este, estos cables del panel IO, que vienen muy bien identificados, no solo por color, sino que también traen impresas en donde van colocadas en el panel frontal, aquí tenemos pues los cables de la fuente, en fin, esto es muy básico como podrán ver, pero quiero que vean lo siguiente, fíjense en este golpe que por aquí le dio amablemente la paquetería y este lo he comprado con un distribuidor, así que bien el error pudo haber estado en su manejo de almacén de esta empresa, es un distribuidor mayorista, o bien pudo haber sido de plano de la marca que no tiene mucho cuidado en esto, todos estos gabinetes, aquí viene pues su tornillería, siempre traen detalles, de verdad detalles, puesto que la lámina es muy delgada, aquí después de un tiempo ya logré enderezarlo, si se fijan ya no se ve tan mal como venía, quité la fuente para poderlo enderezar, y como creen que lo enderecé a puro pulso, o sea realmente no ocupa herramientas, es una lámina tan delgada que apenas parece que hace contacto con nuestros dedos, unos cuantos minutos se calienta y queda totalmente maleable, está remachado, ya no le quise forzar más porque no se vaya a romper, se mejoró lo mejorable, la verdad no le daría ni una estrella a estos gabinetes como estética, por el lado de la fuente es una fuente, les repito, de 500 watts, no certificada, desechable, que es muy probable que se queme al primer pico de corriente que llegue a tu domicilio, sin embargo en mi experiencia, y debo decirlo, nunca pasa el daño a la tarjeta madre, casi siempre se reemplaza esta fuente y ya, entonces aquí seguimos viendo el panel frontal, yo en este caso pues le voy a montar una tarjeta que tengo por aquí, que es una que alberga un procesador Cori 5D, sexta generación, entonces aquí tenemos nuestra tarjeta, micro ATX, apenas cabe, no recomendaría que a esto le metieran una GPU muy grande, entonces algo que me llamó un poquito la atención es el manejo de cables, entonces dice Actec que en este gabinete pues ya nos ofrece un manejo de cables para que al interior no estén todos desordenados y que se vea nefasto, entonces para el manejo de cables pues obviamente vamos a irnos por la parte de atrás, tenemos que quitar esta tapa y pues aquí en mi caso yo ya tengo un pequeño detalle, como podrán ustedes darse cuenta yo ya tengo todo montado, tengo mi placa montada y voy a tener un tema en la cuestión del manejo de cables y es que el alimentador de corriente para el procesador no me va a hacer posible pasarlo si no quito la fuente de nuevo, entonces fíjense no pasa, aquí lo vamos a ver, vamos a tratar de pasarlo pero no, no, no nos da, entonces tengo que volver a quitar la fuente para pasar este cable pero si lo voy a hacer porque en realidad conviene ordenarlos, digo aquí vamos a pasar el cable de 24 para nuestra tarjeta madre, este lo vamos a pasar por aquí y pues ya lo conectaremos, realmente nada más quería enseñarles cómo son estos gabinetes, yo sé que hay muchos vídeos por aquí pero incluso he visto vídeos donde hablan súper bien de ellos, realmente sólo son para sacarte de un apuro, yo espero que este vídeo te haya sido informativo, si fue así pues por favor considera regalarme un pulgar arriba y pues por mi parte eso sería todo, nos vemos en un próximo vídeo, aquí tienen ustedes cómo quedó este ensamble.